Especialmente para todos los solteros, desde la costa de Esmeralda, Puerto Escondido, Oaxaca, les traemos a la costa en ita, mi gente, para todos ustedes. A ver, caballeros, un chisbito para ellos que se oigan. Ahí está. ¡Ay, gente! Mi gente, comenzamos de esta manera, música 100% arrecha. Se llama Capullito de Rosa. ¡Vámonos! Capullito de Rosa. A ver, caballeros, un chisbito para ellos que se oigan. ¡Ay, gente! A ver, caballeros, un chisbito para ellos que se oigan. ¡Ay, gente! ¡Ay, gente! Están contigo con roja deliciosa, la cruz de todo el mando. La delito, 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 la delito. La delito, la delito, la delito, la delito. La delito, la delito, la delito, la delito, la delito. La delito, la delito, la delito. La delito, la delito. 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 ¡Ay, para toda la gente bailadora! ¡Buenas noches! 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 Y seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando, mi gente. Y esto, sí que se asustó que les dije que iba a pasar a traer a los testigos de que no van a tomar. Se ven que son muy obedientes. Eso, y dónde está la gente, los caballeros, el pescadito, el púlpico, como lo conozco por acá. Y nos vamos rápidamente, que no lo tenemos, pero bailando. Y se llama, para la derecha, y dice, ¡alte! ¡Gracias! 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 ¡Vamos con la vida! 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 ¡Ahhh! Me acuerdo que me he crecido, me acuerdo que me he crecido Y el dolor yo vení Me puedo escalear, me puedo escalear Y el dolor yo vení Me acuerdo que me he crecido, me acuerdo que me he crecido Quiero ganar de mí Me puedo escalear, me puedo escalear Y el dolor yo vení ¡Uy! ¡Así! ¡Así! ¡Un saludo! ¡Ay al ingeniero de audio! ¡Uy! ¡Gracias! 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 ¡No se puede! ¡Gracias! ¡S Web! ¡Gracias! ¡Vac! Y a nuestros amigos de Santiago González de Peña y Miquel. Y a nuestros amigos de Producciones Ángeles. Y a nuestros amigos de Santiago González de Peña. Y a nuestros amigos de Santiago González de Peña. Y a nuestros amigos de Santiago González de Peña. Y a nuestros amigos de Santiago González de Peña. Y a nuestros amigos de Santiago González de Peña. ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va!